Buenas noches, martes 19 de septiembre. Hannah y sus hermanas, podríamos decir que dos de los grandes amores, sin lugar a dudas, del gran Woody Allen, son el cine y la ciudad de Nueva York. Y aquí aparecen magníficamente combinadas en esta película rodada a base de largos flashbacks, recuerdos y presentados por capítulos. Aparte, es un clásico con un elenco coral de interpretaciones, el propio Woody Allen, Mia Farrow, Michael Caine, Diane West, Max von Sydon, etc. Es el reino de la palabra, de la intuición, de la ironía, de la inteligencia. Y ahí lo dejo, porque hay personas, y están en su derecho, se aburren con ese tipo de cine. Salud a todos sin excepción. Gracias. 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 Gracias.